Este fin de semana se va a desarrollar en Tierra del Fuego el Festival Internacional Ushuaia World Music 2019 que tendrá un cierre el domingo, la presentación en carácter de estreno del espectáculo Sur Tango Show escrito y dirigido por Edmundo Rivero, nieto del gran e inolvidable Edmundo Rivero. Este es una obra que escribí hace un par de años, la escribí en el exterior, vengo a vivir muchos años en el exterior y por suerte se dio acá en Buenos Aires que es donde se tenía que dar, que es donde está la meca del tango los artistas más trascendentes del tango. Es una obra que se llama Sur porque el tango conquistó de sur a norte del sur de la ciudad de Buenos Aires hacia el mundo y que te cuenta la historia del tango desde finales de 1800 en el arrabal, el conventillo, hasta nuestros días, pasando por cuatro actos, 32 escenas, 24 artistas en escena pantalla LED, las escenografías son en pantalla LED, es un show didáctico, yo le digo obra de tango porque está entre un show tradicional que no lo es porque tiene un hilo conductor, hay un actor que es el tango que te cuenta la historia del tango a través de textos y hay 24 artistas en escena arneses, pantalla LED, todas las escenografías son en pantalla LED, hay algunos elementos que entran y salen bailes lumínicos, la verdad que estamos muy contentos, es una compañía de tango con proyección internacional industria nacional. Estamos muy contentos.